Si bien es sabido que la selección nacional de Venezuela jamás ha logrado ir a un mundial, han habido jugadores y árbitros que sí han podido disputar la gran cita mundialista. Quiero hacer una mención especial para Martin Dahlen. Formó parte de la selección de Suecia que logró el tercer lugar en la Copa del Mundo de 1994. Su padre era un músico venezolano y cuando él todavía era un niño, sus padres se separaron y su padre volvió a Venezuela. Dahlen en Estados Unidos 94 anotó 4 goles, 3 en fase de grupos, 1 a Camerún, 2 a Rusia, específicamente por el grupo B, y 1 en los octavos de final a Arabia Saudita. Luego jugaría los cuartos de final ante Rumania, donde pasarían por penales. También disputaría la semifinal, donde caerían ante Brasil. Y el partido por el tercer puesto lo vio desde el banco.